No estaba supuesto de ser parte del video, pero lo vamos a dejar ahí. Son mis amigos, disculpen, no los quise tirar al piso, los quiero mucho. Se rompió un poco. Nada. Este es el segundo video, hablando un poco de cómo empezó mi trayectoria como estudiante. Y para hacer el cuento largo, corto, me gradué en el 2017 de Educación Física Adaptada, el programa EFI, por eso tengo la camisa hoy, representando a mis compañeros de clase. Un saludo a Marichal, que es esencial de por qué estoy aquí hoy día. Nada, corto algo corto, termino el bachillerato en Educación Física Adaptada. Me aceptan el doctorado de Terapia Física y entre ese traslado de Educación Física a Recinto de Ciencias Médicas, pues estaban pasando las huelgas, UPR Bayamón, teniendo las asambleas. Yo estaba todavía estudiando en UPR Bayamón cuando empecé básicamente en Recinto de Ciencias Médicas. Pero nada, empiezan las clases, empiezo a comenzar mis amistades, mis grupos, somos 20, que luego nos convertimos en 21, una pieza bien importante. Pero el punto es que empezaron las clases, empezamos bien emocionados, como todo el mundo, y cuando empiezan las clases y empiezas a estudiar, pues los ánimos empiezan a bajar un poco, ¿verdad? Porque hay exámenes tras exámenes tras exámenes, y pasaron dos meses, dos meses y medio, y entonces llega el huracán María. Y nada, ¿verdad? Todos pensamos, viene un huracán como siempre, va a pasar por Puerto Rico, y siempre decimos, ¿realmente va a pasar por Puerto Rico? Y huracán María tenía muchas intenciones de pasar por Puerto Rico. El punto es que, nada, huracán María pasa y cambia la historia de Puerto Rico, cambia muchas cosas, muchas mentalidades, muchas maneras de pensar, y pues a mí no fue diferente. Yo, luego de esa experiencia, me acuerdo que estaba reflexionando mucho acerca de mi futuro, de si iba a poder terminar terapia física, porque no sabía ni si iba a poder continuar. Pero también me hice la pregunta si estaba viviendo lo que me apasionaba, si el mundo se acabara, si yo terminara el día de hoy durante huracán María, y no hubiera más nada que hice yo para contribuir, que hice yo para hacer las cosas que a mí me apasionan, que hice yo para lograr mis sueños, y pues, nada, tomé unas decisiones grandes en mi vida, y entonces mi hermana también se casa, es que eso fue una parte bonita. Luego de acá María nos reunimos todos y vimos a mi hermana casarse con Víctor, tremenda parte de la familia, y entonces empieza esta aventura de Kelvin, muchos lo llamaban pasando por una crisis existencial, es verdad, Kelvin empezaba a llegar con el pelo pintado, Kelvin se tiró de paracaídas sin decirle a sus papás, a su familia, llegué, 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 llegué desde Arecibo, de tirarme de paracaídas, y le enseñé el vídeo a mis papás y a mis abuelos, y pues estaba en shock, obviamente, porque no les dije nada, y nada, intenté otras cosas, verdad, que no había hecho, pues, en una crianza cristiana vengo de la iglesia, se me perdió mami, pero, vamos a ser real, soy un joven como cualquier otro, y, y nada, eh, me perdí en ese mundo de querer experimentar, y, y el hecho de tener un grupo de personas alrededor mío que, veía, básicamente, más de doce horas al día, podría decir, casi veinticuatro horas, porque, nosotros estudiábamos en la biblioteca, no teníamos luz en nuestras casas, así que, fue mi primera experiencia conociendo gente por mucho tiempo, y como que jangueando, y tener esa confianza con mis amistades me permitió abrir esa curiosidad de poder conocerme mejor, eh, y aunque mis amistades no sabían en el momento, fue una, fue una, una experiencia muy, como decían, muy grande, muy, estoy bien agradecido, y sin esa experiencia no hubiera podido estar haciendo las cosas que estoy al día, porque fue que me, pude ser yo, pude abrirme, pude hacer el ridículo, pude, eh, ponerme en el spot, y que la gente se riera de mí, no cogerme muy en serio, eh, y, nada, el punto es, que, eso, básicamente, creó en mí una iniciativa, eh, verdad, porque con mis compañeros también, como estábamos tanto tiempo juntos, y estamos entrando a esta nueva profesión de terapia física, que queremos, eh, hacer una diferencia, y, pues, en Puerto Rico, eh, lamentablemente, pues, la profesión de terapia física no se practica, eh, a las competencias a las que nosotros nos preparan, pues, nosotros, ves, queríamos hacer cosas diferentes para poder orientar a la comunidad, educar a la comunidad, y, pues, para mí eso fue una aventura que, quizás, me consumió, quizás, cogí eso como, como que es un reto para sacar mi mentalidad acerca de otras cosas que no eran positivas, y, pues, así comienza, básicamente, como este muchacho, en el caso mío, hace, yo diría, cinco años atrás, eh, empieza a ver cómo puede, este, motivarlo, cómo puede ser parte de este cambio, y, y no, y arriesgarse a ser parte de directiva, liderazgo, porque realmente, aunque pudieran pensar, no es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, nunca ha sido gran parte de directivas, eh, 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 siempre, siempre trato de estar fuera de eso, como que de lejito, pero, este, sentí que era algo que me apasionaba, y, y, pues, ahí, como que empiezo a, a involucrarme más en esas cosas, y, obviamente, a, a disfrutarme de mis, mis amistades, mi doctorado, eh, como, un, como uno diría, una, una high school, pero ya, eh, ya estamos en un grado doctoral, so, a todas esas amistades que me conocieron en ese primer año, eh, un abrazo, no sé dónde están todos ahora mismo, pero, sé que, al igual que yo, pasaron, la pasaron muy bien en el recinto de ciencias médicas, y, este, más que nada, no cogimos las cosas muy serias, y las disfrutamos sobre, la, las cartas que teníamos en la mesa, no teníamos alumnos, teníamos muchas cosas, pero nos teníamos a cada uno al lado, y podíamos, este, disfrutar y vacilar, este, vacilarnos nosotros mismos en la situación que nos encontrábamos, eh, so, nada, esa, es, la, básicamente, el comienzo de, de mi experiencia estudiantil, y, los veo en el siguiente video, muchas gracias, y que tengan buen día, buenas noches, la hora que sea, en el momento que estés viendo este video, un abrazo.